Vamos a entrar a como un... Ay... Pelú, 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 pelú... ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a jugar a esta cosa? Que es fácil... Y los que no sepan donde está la tercera moneda yo les ayudo a mí ¡Ahhh! ¡Ahhh! Primero agarra la tercera moneda para la moneda Aquí saltan Es que mi chigun me tiene nervioso Tom Tom Sí ... Hay que hacer una persona que se ... Es que me voy a hacer una miina de la flecha Está bien Ah... Nosotros los otros otros que la encuentran Te voy a hacer una miina de la flecha Ya... ... ¡Suscríbete! 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 Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, yo puse Robo Detail, no sé qué es el coro del resto. No me asumí de nada, ¿por qué? No, 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 no. No, 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 no Pero mostramos el segundo, no sé si ya tenemos el segundo desactivado. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.